¡Hola, bebé loco! Tremendo sueño a la gente. Vamos a hacerle showcase al Baby Trunks, porque fue el único que me saqué. Spoiler, no hizo casi nada de daño, como estarán viendo el equipo. No es que esté mal realmente, pero no tiene ni Vincenka y está a tres estrellas. Los equipamientos que le tengo puestos le potencian más que nada el daño de Strike. Pero es que el chile igual que pinche perra, voy a ponerme a farmear equipamientos para un personaje que voy a usar nada más una vez. Bueno, véanlo pues. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué onda. Le tengo fea al Trunks, eh. Sobre todo porque tiene ulti. Aquí voy a tirar el especial por si quiere meter al Gogeta. No meta el Gogeta, ok, perfecto. Uy, qué buena, eh. Me lucí, la verdad es que sí, güey. ¡Mita madre! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó, mi baby? ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? A ver, no, qué muy chingón. A ver, vale bien, eh. Una lástima que ese baby está rarísimo, ¿no? O sea, no sé por qué tiene un medidor que se carga cuando le das de putazos. Pues si no es defensivo, o sea, es melee, güey. Su defensa es una mierda, o sea, qué chingados. O sea, en lo que te cargas la Gauch ya te bajaron al personaje, o sea, no se te hace como lo más raro de Legend. A ver, vale bien. Como que la pusieron al revés. ¡Chinche, Gauch! Pero bueno, vale bien. El Trunks, pues... Bueno, mira, hace lo que puede, eh. Trata de hacer la chamba. ¿Podría ser mejor? Ya, la verdad es que sí. Pero pues bueno, igual no nos vamos a quejar. Vale, aquí lo agarramos. Perfecto. Te me quedas quietecito, papá. Vale, me cambia al baby. No me lo quiero bajar. Podría tirarle una ultimate, pero prefiero que me esquive. O que me lance una ulti. Que me va a lanzar la ulti. Qué hijo de puta. Bueno, no importa, no importa. Ya, ya Neva la aguanta. No, creo que no, güey. No la va a aguantar. Pinche bomba de PU. Ay, cabrón. La genkidama peruana, güey. Véjala, a ver. A ver, a ver, a ver. Opa. El Trunks tiene cover, ¿no? Tiene cover de strike. Creo que sí, creo que sí. Si mal no recuerdo, sí. Azul, por si quiere hacer cover. Lo hace. Me lo bajo. Perfecto. Vamos con esto. Vamos con esto. Se me fue. Lo agarro. Nice. Ulti. Fuera, baby. Me quedo contra el Super 17. Yo creo que también me lo bajo. Y sí. Mira la ulti. A la perro. Me sorprende, sinceramente, que este personaje tenga ulti. La verdad es que sí. Esta madre ya me agarro. Es que... Ay, aguántala, Trunks. Aguántala. Aguántala, por favor, hermano. Aguántala, por lo que más quieras, cabrón. Se lo hicieron mierda. Ay, puta m... El pequeño gran problema que tengo con esta cuenta es que... A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame, espérame. Es que no tengo Bench Senka y equipamientos así tan chidos que digas, pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque me da una pereza farmear. De por sí me da pereza farmear una cuenta que es la principal. O sea, ¿tú crees que me voy a poner a farmear la pinche segunda cuenta? Pues obviamente no, güey. Ahí la dejo. De hecho, me dieron... Me están dando ya el login bonus del comeback. Que creo que te lo dan. Por ahí me dijeron... Eh... Si estás dos semanas sin entrar a la cuenta, te dan ese... Ese... ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó. Ese login bonus. Bueno, pues imagínate, güey. Para que se hagan una idea de que realmente no les estoy mintiendo, güey. Es que nunca entra esta pinche cuenta. Pero, pues bueno... A ver, a ver, a ver. Espérenme porque es que ya vieron lo que le hicieron de un pinche... De una embestida a este señor. Es impresionante. Bueno, padre. Perfecto. Ese daño no ha estado mal, eh. Para que Gogeta sea defensivo. Tenga Senkai. Siete. A ver. Que no está... No estuvo mal del todo, eh. Rizin. Al que me quite me viene bien. Si me quito al Gogeta, pues bueno. No es el mejor porque ya tenía media vida afuera, pero... Pero bueno, algo es algo. No me lo aciertan, ¿ok? Pues... A ver, no me va a quejar, no me va a quejar. Pero, pues bueno, a ver. Aunque esté a tres estrellas el Trunks... Pichirrival me la va a pelar, güey. Vas a ver. Vas a ver tú nada más. Mira y aprende, mira y aprende. Nada más cuidadito no vayan a colarme una ulti. Porque eso sí me va a dejar bastante, jodido. Va a lindo, reata, mira. Mira, güey. Mira, güey. No la tiene... Ya la tiene, puta madre. No, pero no se baja el Yanemba. El Yanemba no se lo baja. Al Gohan y al Trunks sí, pero al Yanemba no. En teoría no se lo debería de bajar, güey. Puta madre, es que la otra vez dije... Justo ayer estaba en directo y dije... No, güey, el pinche Yanemba se carrea esta cuenta, güey. Sin Yanemba no soy nada, no mami, güey. Ni Yanemba... No mami, güey. O sea... Es el papá de Dios. No mami, me lo guanchotearon. De un azul. O sea, justo dije... Yanemba me carrea la cuenta y me guanchotearon al personaje de un azul. O sea, vete a la verdad. A ver, igual era el Gohan. Pero se dan dos, ¿no? Pero... De una sí, güey. No mames. Qué pinche mala suerte. Vale, a ver. Aquí lo agarro. Vale, nice. Perfecto. Hacemos esto. Ah, qué huevos. Venga, va. Perfecto. Bien, 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 bien. Bien. No es lo mejor atacar a desventaja, pero... Es mejor a que me pa' pena desventaja. Dime cuál prefieres. No, pues yo prefiero atacar, güey. Vale, perfecto. Nice. Nice. Aquí hay que... Perfecto, bien. Si hace cover, le tiro la ult. No le voy a tirar una mierda. A ver, lo que quiero hacer es papearme a este Goku Ultra Instinto, pero ya, güey. Es más, le voy a tirar azul. ¿Le tiro azul? Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Que no meta a Bellito, por favor. No lo metas. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Tírame una azul, por favor. Tírala. 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 Como un grito. O bueno, por otro lado, también te puedes hacer mierda al Gohan Beast. Lo que tú consideres mejor. Vale. Vale, nada más es cuestión de aguantar este combo. Entra nuestro Trunks. Vale, le voy a dejar al Gohan Bestia. Y no ha gastado ultimate. Eso es algo que me preocupa un poquito, eh. Que no se haya gastado la ulti. Pero bueno, no importa. Confío, güey. Confío en que no la voy a cagar. Voy a confiar en mis habilidades. En mis... Grandes habilidades. Uy, qué buena. Púchale. Qué buena, güey. Ah, huevo. Vale, perfecto. Otra cartita verde. Lástima que el daño de Blast no se acumula. Pero pues... Ha estado bien, ha estado bien. Por favor, que no se rinda, güey. Ah, su puta madre. Creo que no me lo bajo, eh. No, no me lo voy a bajar. ¿Es en serio? Es neta, cabrón. A ver. Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena. Puta madre. Oye, igual no me lo bajo. Tú chingada madre, Trunks. Vea tú qué huevos. A ver, voy a tirar la ulti nada más para no desperdiciarla, güey. Pero igual creo que voy a tener que lanzarle Riffin Rush. No jodas. A ver, me sorprende. Le digo que tenga ultimate del personaje, pero... Esta madre no le di. Ay, coño de tu madre, no le di. A ver, cambio, cambio. Ah, su perra, ma... A ver. Ya me acordé que este Vegetto tenía triple Ben Senkai, güey. Triple Ben Senkai y mi pobre Trunks, que no tiene ni equipamientos que le potencien el daño de Blast. Tengo equipamientos de... Ya, bye, bye, Vegito. A tu puta casa. Bueno, pues nos bajamos al Vegetto. No fue con Trunks, pero pues... ¿Vieron el daño que hizo Trunks? Fue daño completamente natural, güey. Tres estrellitas, sin Ben Senkai, y sin platinos, sin platinos, sin equipamientos que le aumenten ese daño de Blast. Pues eso es lo que hace, güey. ¡Pingada, madre, vale bien! Me veo con... Me veo con suerte en esta partida. ¿Leo es porque tiene equipamientos en A el rival? No, no es por eso. Es porque considera... Puta, madre de abuelo, regata al pinche Trunks, neta, cabrón. No, 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 aguántala. Aguántala, Trunks, aguántala. Aguántala, 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 aguántala. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, la aguanto! ¡A su chingada madre! No me vuelva a burlar. No me vuelva a burlar de ti, hermano. Pero por favor, perdóname la vida. No te voy a hacer mierda, cabrón. Aquí ya te cargo la chingada. Cámbiala, güey. Si quieres, cámbiala. Ni le reces al de arriba, papi, porque soy yo. ¡Soy yo, hijo de puta! Venga, papi, pero Trunks. ¡A la mierda! ¡A la mierda, Trunks! Bueno, baby. Es baby, entonces... Pues sí, realmente es baby, güey. A ver, bien. Bien, 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 bien. Bien. Vamos a quitarle la gauch. Y me la pela. Creo que le hago perfect banis, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Ah, el Trunks no pega nada! Ya les dije por qué no pega, así que, pues... A ver, se va a intentar, ¿eh? Aún así se va a intentar. Tengo fe. Mano, tengo fe. Vale, bien. Voy a lanzar otra... Ay, no, chingues, madre. Aunque me quite el killán y mono. Vale bien, vale bien. ¡Puta madre, oye! Dale bien, perfecto. Lo agarro otra vez. Nice. Seguimos atacando. Me cambia. Perfecto. Seguimos atacando. Vale. Cartita verde. Me da otra carta de Blast. Me sirve, me sirve. El daño al chile es una puta mierda, pero pues... Pues es lo que hay, ¿no? Muy bien. Quería meterle el azul. No pude, lamentablemente. Muy bien. 17 fuera. Bueno. Bueno, ya vieron que no es mentira, güey, lo que les dije. El Yanema Carrea, güey. El Yanema Carrea, yo les dije, mamón. Y ojo, todavía tengo la gauch. Pero me la voy a guardar... Para otra ocasión. A ver, aquí hay quien me quiero quitar de encima de Sabra. Mita madre, puede haber esquivado. Conío. Voy a dejarle Gohan. Sí, yo creo que lo voy a dejar, ¿eh? Puta madre, es que... Toma. No mames, 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 no mames. No mames, no mames, no mames, no mames. Carrea, aquí, carga, aquí, carga, aquí. Ay, güey. Esquivé, lo esquivé, lo esquivé. Venga tu madre. Azul. Bien. Bueno, a ver, pudo haber salido peor. Me pudieron haber hecho mierda al Trunks. No fue así. Voy a dejar viva la Bra, nada más para bajármela con el Trunks. Ahí ya, puta madre, ya, fuera. Ya a tu casa, Bra. Como dice Bra. Bye, bye. Fuera. Perfecto, ok. Vamos a quitar el Vanish a este güey. ¿O me va a enganchar? ¿Me va a enganchar? No, no me engancho. Puta madre, pude haber esquivado. ¿Qué pedo? Ok, no importa, chavales, no importa. Toma. Eh, eh, eh. No, no es. A su puta madre. Venga, ya. Me toca a mí, me toca a mí. Vale, cartita verde. Vamos a quitarle el Revival. Y en cuanto le quite el Revival, me activo Main Ability y lo voy a hacer puta mierda. Esta madre, Trunks, cabrón. Es el Revival, ni estaba transformado. Qué daño de mierda era ese. Igual se rindió, puta madre. Qué partida más culera y es la que gano. Qué chingados, güey. La mejor, la mejor partida. No, la única partida que gano y fue la más culera de todas. Me llevan un Jiren, no importa. Con todo Jiren me lo va a pelar, eh. Bueno, a ver. Mejor ya no digo eso porque la última vez que dije eso, me guancheteron al Trunks. Vale, perfecto. No, pero ahora sí es en serio, güey. Ahora sí es en serio, neta. Créanme. Confíen. Tengan fe. Su puta madre. Con ese daño segurísimo lo me cargo. Es que segurísimo. Vale, perfecto. Hay que seguir atacando. Vale, bien. Como les dije, Yanen va a ser el que carrea las partidas, la neta. Pero no hay que hacerle el feo al Trunks. Está al chile, güey. No hay que hacerle feo al Trunks. A ver, por ejemplo. Cambio Gohan. Voy pa'lante. Nice. Blast. Otro Blast antes de que entre Jiren. Puta madre, muy tarde. Ya es muy tarde, gente. Ya entró. O sea, Jiren. A ver, azul. Perfecto. No fue el mejor de los daños, pero pues algo le tuve que haber hecho, ¿no? Algo le hizo. ¿Tendrá carta verde o...? Toma. Sí tenía carta verde, tenía carta verde. Con razón hace rato se acercó. Qué mamón. Ay, coño. Chuta. No mames, güey. Le lancé 10 cartas y él ya nada más con una me igualo. Hijo de la chingada. Vale, no importa, no importa, no importa. Hay que aguantar con el Gohan. Aguantamos con el Gohan. Ah, güey. Toma. Blast. Uepa. Ok. Bueno, a ver. El chiste era activar la menability antes de comerme la espesa. A ver. Vale, perfecto. Lo engancho. Voy a tratar de bajarme al Jiren. Ya, pero ya, porque me está estorbando. Puta madre, güey. No te puedes esperar un ratito más para entrar tú. Ahorita te papeo, brother. No te preocupes, pero... Vale bien. Ah, qué chingada madre. Aquí va, aquí va. Aquí voy. Neta, güey, neta. Ya está la buena, está la buena. Y aquí empiezo a papear. Cabrón, otra vez. Ay, no jodas que se da... Ah, puta madre. Espérame, 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 espérame. Que el pinche Jiren está estorbando todo el rato. Venga, va. Volte bien. Strike. Otro strike. Haces cover. Haces cover. Bueno, perfecto. Y ahora sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo, chavales. Si cambio al Jiren, igual me lo papeo con la ulti. Es más, no, sin ulti. Mira, sin ulti, papá. Sin ulti, papá. Perfecto, bien. Está mal, me bloqueó la main. No me acordaba de eso. Está de bien, cartita verde. Si me notan callado es porque ya, de verdad, es que si no me callo y me concentro, el Trunks no hace nada. De por sí ya vieron lo que está haciendo. A ver, aquí es que el Jiren me está estorbando, pues en una ya por fin iba a atacar con el Trunks, justo más el cover al 17. Que, pues se vea venir, ya sé que se vea venir que iba a ser cover al 17. Pero es que, pues dije, wey, pues, una carta mínima que le cuele. Pero ni es que ni eso. A ver. A ver, a ver, a ver. No tengo la main ability disponible. Ah, ya la tengo. Ah, ok. Esta madre, igual me comí esa especie. Muy bien. Ok. Carta verde voy. Toma. Fuera. Nice. Oh, viste que bueno que soy. Con esto me lo bajo, ¿no? Aunque me quite buffos. Aunque se recupere. Puta madre, se rindió. Pues bueno. Pues bueno. A menos vieron cómo es una partida real utilizando al Trunks sin bench, tres estrellas, sin equipamientos tan chidos, pero bueno. Va que va, va que va, eh. Ah, 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 ah. ¿Por qué hago ah, 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 ah? Como si fuera a cantar, qué pedo. Pero aquí te agarro, cabrón. Vamos con una azulita. Perfecto. Hombre. Epa. Epa. Ojo, Trunks. Trunks. Trunks padreando. ¿No será? A ver. ¡Hala, perro! Puta madre. No. No, no es. Muy bien. Con esto. Con esto. No, no es un bot, eh. Pareciera, pero no. Venga, va. Te vas a quedar quieto. Toma. Toma. Va. Toma. Fuera. Nice. Te agarro. ¿Qué pasó, hermanito? Vale. A este señor lo que hay que hacerle es lo siguiente. Activarnos main ability porque es que si no nos quita el gaunt, nos quita el ki. No sé si me se llama main ability. Te se llama main ability, ¿no? Ya ni me acuerdo, güey. Bueno, igual, baby, pues. Bueno, está buenísimo. Adiós a tu casa, baby. Ojo. Puta madre. Ay, uy, casi me hago un perfect. Casi me hago un perfect. Chuta. No, no importa, no importa, no importa, no importa. Aquí cambiamos al Yanemba. Seguramente vaya a lanzar ya la carta azul. O sea, después de usar la carta verde. Ah, tenía carta azul antes. Ok. Su puta madre, qué pedo. O sea, ya sé que se cancela la desventaja, ¿no? Pero fue buen daño dentro de todo. Dentro de lo que cabe, la verdad es que sí. Quédate así, quédate así. No te quiero hacer nada. O sea, no te quiero hacer nada. Vale, bien, perfecto. Toma. Vale, le quité el vanish, le quité el vanish. Me sirve, me sirve. Va a tirar azul. Tremendo equide. Equide. Mira, nada más porque es el showcase de mi compadre, el Trunks. No te papeo, ¿eh? O sea, no te tiro la última ya. Vale. Pero si lo tengo que enganchar. Eso sí. Porque es que si no. Ah, coño. Al perfecto. Entra Trunks a papear. Nice. Sí se lo baja, ¿no? ¿Te lo bajas? ¿Lo bajas? Se lo baja. Vale, bien, bien, bien. Me gustó. Me gustó esta partida, güey. No estuvo nada mal, ¿eh? No estuvo nada mal. Podríamos decir que el Trunks fue el MVP hasta cierto punto. O sea, el Yanema nada más nos hizo el paro, güey, de tanquearse un Espegal y tal. Pero, güey. Estuvo bien, estuvo bien. ¡Suscríbete al canal!